Mirá a la monja, no es como esa, perdón, dijo Ah, mirá, sí Y ahora la quito el retorno de ella Sí, aparte, claro, encima que andan, estas monjas tienen Ah, no te miré, no No sé si se dedican a las monjas porque, viste, son media, viste, cascarraga Aparte que tienen un mamo en la cabeza Pero, pero... Porque para hacerte monja porque estás re resentida de la vida, ¿o no? Sí, no sé cómo hacer para hacerte monja Claro, sí, para hacerte monja Porque... Tienes que estar re resentida de la vida, de que nadie te quiera Sí, nadie te quiera, fuiste a todos lados y dijiste, viste, nadie te abora, nadie, viste Y encima... Claro, me voy a dedicar a monja porque otra cosa no sé qué hacer De manera anterior, ¿no? Para tener una excusa de decir, che, ¿qué es de tu vida? No, me hice monja porque... ¿Qué onda? Eh, sí, ¿vos le vas a ir a vacunar a la nena? Me dijeron que esperaba como 30 minutos y no estaban vacunando ahí, pero no es Paso el registro, la vacuna y de la boca, si llevo No, no, estaba en el Río Davia que vino a buscar la partida de nacimiento ¿Con eso? Dale, yo ya hago el documento Dale, sí, sí, sí ¿El aroma? Es que yo vine medio ajustada, la plata, por eso, vine medio con la plata justa Porque iba a ganar una luca y me agarré 300 pesos así de colgada Me levanté redormida Hola Yo te digo porque el hielo te va a hacer re bien Dale, yo ya en 40 minutos estoy ahí Chao Mira Ahora me paro de despedida ¿No tenés miedo a la infección? No ¿No? ¿No? ¿Está bien? Sí Desfanto domingo Aeroplaeta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 ¿La fábrica está cerrada? Si No 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 Es la necesidad de la mujer No 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 No, no vas, una guiñera está entre 6 y 8 lucas, vos que vas No, y que te pensas que mi mamá no le pago? Kik, pero no le pagas eso Le pago 200 pesos por noche ¿200 pesos por noche? Obvio ¿Te cobra o no te creo que tu mamá te cobra? No, ahora estos días no lo estuve pagando porque me gasté 15 lucas para el cumpleaños Ah, bueno Yo a mi mamá le pago el teléfono, le pago esto Ah, pero no es que le está dejando Si, en un momento le estuve pagando 200 pesos por noche ¿Pero porque ella te lo pedía o porque vos querías? No, porque yo no... Ah, bueno, pero vos estás viviendo ahí, le estabas viviendo de abrir la heladera No, 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 no ¿Dónde vivía yo? ¿Ahí con ella? No ¿A dónde? Yo vivía en Santana y mi mamá en la boca Ah, 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 vos vivís... No, si no te digo que soy una re madre Ah, si Pensé que no y fin Ah, bueno Chin, 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 a veces quiero matarle y decirle andate nena Chin, 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 chin Y la fábrica la abrís cuando conozcas a alguien te enamores porque siempre van a... Yo amo una persona pero con ese chico no voy a poder tener un hijo nunca ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, el pibe ama mi hija todo pero no vamos a partenar ni un canejo No Porque yo ya me fui y tuve un hijo de un pibe que no sabe ni quién es, nada Yo sí sé pero no... O sea... Mili basta Ah, está conmigo Mi pibe se va a decir esta que quiere No, claro No, vos tenés... ¿Conmigo para...? Sí, para qué? No... Ojalá el día que esté bien me lo pueda cruzar y tengo un hijo bueno porque... Claro, cuando ya está más grandecita ella, total sos recontra joven y la fábrica hasta los 40 la tenés ¿En la fábrica? Sí... Sí... En la fábrica 45, ¿no? Los hombres no tenemos esa virtud, ustedes sí, yo no puedo tener un hijo solo 45, ¿no? Necesito un vientre ¿Qué me presto un vientre? 60.000 dólares un vientre ¿Sí? Sí... ¿Y qué te crees? Ricky Marti ¿cuánto le salió? Tener dos hijos... No, ni pegas Es una infortuna Bueno, chao, hasta luego Mi amor El día de hoy El día de hoy vamos a atrasar trinta Dosososos ¿Verdad?